¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición Noche de TV Perú Noticias. Los saluda Paola Pejoves en reemplazo de Carla Jarada y ahora los titulares. Selección peruana obtuvo histórico triunfo en Barranquilla ante Colombia. Edison Flores anotó el agónico gol que nos pone cuartos en la tabla de clasificación al Mundial. Se ha petróleo revuelto, ganancia de vacadores y no la vamos a permitir. Desde Ancash el presidente Pedro Castillo envió mensaje a sus críticos. El mandatario aseguró que sancionará y condenará a las empresas que contaminen el mar. Y últimas cifras del desastre ecológico arrojan que no fueron 6.000 sino 11.900 barriles de petróleo derramados al mar. El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida al país contra funcionarios de Repsol. Y este sábado y domingo habrá vacunación contra la COVID-19 para niños desde los 5 años en adelante. Salud reporta que hospitalizaciones de menores aumentaron en 50%. El Ministerio de Educación anuncia cambios en horario y protocolos para el regreso al colegio. Las horas de clase presenciales se amplían y escolares podrán llevar lonchera. Pero por supuesto la noticia que ha alegrado a todos los peruanos es el triunfo de Perú. Y vamos a empezar con Lucho Triciando. ¿Cómo estás Lucho? Ya se logró, ¿no? Se logró. Sí, un triunfo extraordinario sin duda de Perú. A ver, vamos por partes de lo que significó el partido en sí. En primer lugar, la selección no fue un echado, por ejemplo, de manejo de pelota, de control de pelota. Lo que fue fundamental fue la labor defensiva. Creo que a partir de ahí, de la solidez en la zona posterior de Perú, se fue tejiendo este resultado. Donde hubo una sola llegada del cuadro nacional, la del tanto de Flores. Después se crearon espacios y posibilidades. Pero la clarita fue el tanto marcado por Flores. Tuvo más tiempo la pelota aquí Falcao, por ejemplo, intentando de llevar riesgo. Después aparecería Cuadrado, que juega con Falcao, James Rodríguez. Y el remate, finalmente, que termina por desviarse en Tapia. Así fue el partido, pues. No se había llegado el minuto y ya Colombia creaba situación. A los 10 minutos volvía a aparecer la selección colombiana. Con un trabajo, sin embargo, importante de Perú. No solamente la solidez del arquero. Es una confianza absoluta la que uno tiene en Galece. Si no, el buen trabajo de Corzo por el lateral, tapando a un Díaz que no apareció en todo el partido. Por otro lado, López es la reconfirmación de un buen momento. Los centrales también anduvieron realmente bien. Y lo de Tapia, destacadísimo, como siempre, con la selección nacional. He mencionado toda la zona posterior. He mencionado la defensa de Perú. Porque ahí estuvo el gran pilar de esta victoria por la mínima diferencia de este 1 a 0. La salida de Zambrano. Finalmente, Jerry Mina golpea a Gianluca Lapadula. Que las peleó todas. Ahora, es una constante ver a Lapadula adolorido, sangrando, rengueando, con la nariz mal. Porque en realidad, lo suyo es esto. Pelear cada pelota en solitario muchas veces fue el primer defensor que estuvo Perú. Tratando de pelear cada balón. Peleando como en esta, por ejemplo. Intentando ser riesgo. La presión sobre Davidson Sánchez, que finalmente se quedaba con la pelota. Barrios, toca para Santos Borré. La pelota para James Rodríguez. Flintre el pase y sale a cortar. Dejándolo todo galés en dos oportunidades. Ya todo estaba anulado. Pero reitero, aparecía la presencia de un arquero en actitudes destacadas. Muy metido en el partido, muy concentrado, arriesgado. Llegando entonces y siendo, sin duda, la barrera, la muralla más importante de nuestra selección. Cuando una defensa, confía en su arquero, tiene la tranquilidad para jugar y para tratar incluso de ser salida. Esto de haber sido Zambrano, el que estiraba el brazo, seguramente la amarilla hubiera llegado. Pero fue al revés. ¿Qué decir del árbitro Jesús Valenzuela? A ver, ganamos. ¿De acuerdo? Le habrán dicho, entonces no fue determinante en el resultado, no favoreció. Pero, sí, inclinó la cancha. Las faltas similares a favor de Colombia eran sancionadas. Las faltas a favor de Perú, simplemente, eran dejadas pasar por el árbitro del compromiso. El remate desde afuera intentaba, tentaba finalmente Jerry Min en esta acción. También trataba de sorprender a un portero que no tocaba la pelota. Sin embargo, el árbitro sancionaba el tiro de esquina. Y después llegaba esta, el despeje de Corzo, tope el balón James Rodríguez. Y la pelota se pasea por todo el área. No logra tocarla Radamel Falcao. En una acción de riesgo, una más, del representativo colombiano. Ahí aparecía el remate. Esta vez sí la toca Carrillo. Sin embargo, el árbitro cobra saque de fondo favorable a Perú. Pelota metía entre los defensores. El árbitro había sancionado la pena máxima. Pero, felizmente, la bandera estaba arriba. Por posición adelantada, clarita de mina. Le reclamaba Flores. Edison Flores se iba sobre el árbitro del partido. Lo calmaba Callens. Ahí, jalón, sí, lo agarra de la cintura. No se admite discusión. Pero, antes de ello, ya había un fuera de juego. Luis Díaz se frena. Mira la marca de Corzo. Ahí estaba, permanentemente, con el apoyo por ese lado de Tapia. Que aquí se equivoca. ¿Por qué? Porque no se las van a cobrar todas. Sobre todo Valenzuela. Decíamos, dejaba pasar algunas faltas que seguramente al revés hubiesen sido sancionadas. Por eso el reclamo de Callens. Por eso el reclamo de Tapia. En un partido donde manejaba la pelota. Los circuitos eran colombianos. Pero aparecía también un galese notable. Perú tuvo alguna esta, por ejemplo. Esta situación con Carrillo. Sirviendo el balón para Cueva. El enganche de Cueva. Para que pase el lado Barrios. Y después, observa la corrida de Flores. Pelota metida para el volante. Que va a definir entre el palo y el arquero. Ospina esperaba. Sospechaba el remate cruzado. Sobre el segundo palo. Pero no. Y este abrazo, ¿no? Que se ha hecho característico. Por Cábala. Va a querer que todos los partidos lo abrace. Cueva Gareca. Aunque Cueva no estará en el siguiente compromiso por acumulación de tarjetas. Ahí está el pase entre líneas a los defensores. Y la aparición para pegarle entre el palo. Y el arquero se la come Ospina. Sí, se la come Ospina. Porque ese es el palo del arquero. Sin embargo, la pelota termina por superarlo. Ahora, es la eliminatoria con más triunfos de visita de Perú a Ecuador, Venezuela y Colombia. Es la tercera vez que Perú logra una racha de tres victorias consecutivas por eliminatoria. Venezuela, Bolivia y Colombia. Antes se dio en 1997 y en 2017. Habla con esta emoción Ricardo Gareca. Bueno, es muy importante, ¿no? Fue un triunfo importante porque jugamos con una selección que estaba necesitada, que tiene grandes jugadores. Que, bueno, o sea, tanto las dos selecciones necesitan ganar para posicionarse. Y, bueno, el triunfo tuvimos paciencia. Por supuesto que hubiésemos querido tener mayores oportunidades ofensivas. Pero un partido que había que trabajarlo. Colombia no lo dejó. Creo que impidió en la mayoría de los ataques que podíamos elaborar. Y defendimos bien. Es un mérito importante también. Saber defender. Creo que reducirle las posibilidades a Colombia para que pudiera enfrentarse al arquero nuestro o algún mano a mano. Fue importante el trabajo de los muchachos. Y la actitud sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, tuvimos nuestra oportunidad en un partido que había que trabajarlo. Y, bueno, o sea, nos vamos con tres puntos importantes, ¿no? Por supuesto. Es un partido bastante intenso. Un escenario bastante difícil para todas las selecciones. Colombia es un gran equipo y hoy día lo demostró. Sí, la figura del partido es el equipo. Es el equipo. Lo que metió el equipo, lo que corrió, cómo manejó el partido, increíble. Orgulloso de todos los compañeros y eso todavía falta. Nos dio la eliminatoria pasada. Esta eliminatoria la estamos aplicando. Estamos siendo un buen equipo. Un equipo que espera, un equipo que aguanta y cuando tiene que jugar, juega. Dominamos los 90 minutos prácticamente, pero bueno, eso no es suficiente. Evidentemente hay que hacer goles para ganar a esto y hoy no lo pudimos hacer. Bueno, son situaciones, factores que sabemos que los equipos van a implementar en los partidos. Y, bueno, hay que buscar variantes. No es excusa. Hoy no metimos la pelota y la única que ellos tuvieron, pues, hicieron la diferencia. Y, obviamente, lo tomo como una revancha. Obviamente, es parte del fútbol, es lo bonito del fútbol, ¿no? Que uno donde no se encuentra bien, a veces el fútbol le regala esto y le regala goles y toca celebrar ahora, ¿no? Con datos extras que no son menores, ¿ah? Hace nueve partidos que no se le ganaba a Colombia por eliminatoria. Siete victorias de Colombia, dos empates. Esos eran los números. Y hace veinticinco años fue la última vez que Perú conseguió una victoria en esta misma ciudad. Ahora, se repitió con victoria por la mínima diferencia, siendo y son flores el autor del tanto. Aquella vez fue José Pérez. Vayamos ahora con el tema de las reacciones de distintos medios, incluso colombianos con este resultado. El colombiano hizo la ilusión de Catar, se aleja. Colombia perdió uno cero ante Perú. Colombia se aleja de Catar. Alarmante derrota contra Perú, dice el tiempo. Ahí finalmente las portadas de los distintos medios de comunicación colombianos. El colombiano, decíamos, y este es su portada. También la prensa de otros países. La de Chile, dice Batacazo. Perú de Rihuahua, Colombia se acercó a Catar 2022. Dice Fútbol Chile. En su portada, en el diario de la prensa, en su página deportiva, la oral deportiva de Uruguay. Perú logró un agónico triunfo. Señala, claro. A quien está mirando ahora Uruguay de reojos a la selección nacional. Es con la que está compitiendo directamente por el cuarto cupo. Mientras que el fútbol de Ecuador dice Perú, se toma Barranquilla y le pone picante al duelo con la tri. Y recordemos que el próximo partido de nuestra selección será justamente ante el representativo ecuatoriano. Así entonces la fiesta. Una fiesta además que no solamente se vive en nuestro país. Se vive con los hinchas peruanos allá en Colombia. Sino con los propios jugadores. Los jugadores de la selección que vi de una manera especial justamente este gran logro. Que significa estar cuartos en las eliminatorias. Los jugadores de la selección que vi de una manera especializada. Los jugadores de la selección que vi de una manera especialециana. Los jugadores de la selección que vi de una manera especialisti. Y ya va al finalizar la selección que vi de un volumen. Ya en Ecuador Río, río Esa es mi rumba A los que no saben A los que no saben Esa es la rumba de Chocolaté La foca prometió A comprar tres rifas, ¿no, Lucho? A comprar tres rifas. Bien, están incluso aquellos que no tuvieron la posibilidad de actuar. Luis Alvíncula, vimos a Cristian Ramos también presente en el viaje de la selección nacional. Y ahí está justamente lo que señala la respuesta de Gracias Banda por esa alegría, los amo, dice Jefferson Parfán a propósito en sus redes sociales, señalando lo que había subido previamente André Carrillo. Alegres todos por este gran resultado del seleccionado nacional. Perú festeja tres puntos fundamentales, ¿por qué no? Para el sueño de clasificar directamente a Qatar sin repechaje de por medio. Nos vamos a las nueve y treinta de la noche, nos reencontramos un programa a todo Perú en Pared, inmediatamente después de cara a cara. Vamos a hablar contigo entonces, por mi parte, buenas noches. Bien, gracias Lucho. Por supuesto que tomarlo con calma, pero hoy día hay que celebrarlo porque ha ganado Perú con mucha justicia, han jugado muy bien y se lo merecen. Bien, gracias por estar con nosotros y vamos a ir con otras informaciones ya que desde Chimbota, el presidente de la República, Pedro Castillo, saludó a la selección peruana por su triunfa en Colombia por un tanto a cero. También le envió un mensaje a su homólogo colombiano Iván Duque. Vamos a escucharlo. Solamente la unidad hace la fuerza y los ánimos. Miren lo que nos ha dado la sorpresa ahora la selección peruana y desde acá un enorme abrazo a la selección peruana y un abrazo también al hermano Iván Duque. Va la apuesta ahora. Muchas gracias. Un triunfo importante. Sí, sí. Fuerza jóvenes. Vamos a seguir ganando, vamos a seguir luchando. Muy bien, y ahora vamos a ver cómo vivieron los hinchas aquí en Lima. El triunfo de Perú sobre Colombia. Un equipo de T de Perú llegó a las calles de las pisas. Mira, Flores fue testigo de la algarabía de la afición cuando Edison Flores anotó el gol de la victoria. Vamos a verlo. Con gritos, abrazos y la emoción al tope, los hinchas de la blanquirroja celebraron el gol anotado por Edison Flores en el minuto 85 del partido. Un disparo de surga al palo derecho del arquero de Colombia aseguró el triunfo para la bicolor. ¡Fuerza! 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 Acaba de terminar el partido con el triunfo peruano y acá en la calle de las pisas los hinchas celebran. ¡Fuerza! 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 Ganamos, ahora sí, ahora vamos a acatar. Tenemos que ir con fe, ahora con Ecuador, estamos a la siguiente y vamos a ir a Ecuador a ganar al estadio nacional, todos los peruanos que estamos presentes. Si ganamos o entramos por la puerta grande, le ganamos a Colombia y nos vamos a acatar 2022. ¡Vamos Perú muchachos! ¡Perú! 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 Y aunque el gol del triunfo llegó 12 minutos antes del pitazo final, los fans de la Blanquirroja en ningún momento dejaron de alentar. Te dije 1-0, se cumplió, bendito Dios, nos vamos a acatar, te lo dije, te dije. Los hinchas de la selección cafetera también fueron parte de esta fiesta del fútbol. Primero que todo somos familia y eso es lo importante. ¿Quién gana el 10? Colombia. Colombia, es así, vamos a ganar. Con este triunfo Perú se coloca en el cuarto lugar de la tabla a solo tres fechas de que terminen las eliminatorias. La esperanza está más viva que nunca. ¡Gol! ¡Gol! Muy bien, por supuesto, todos hemos celebrado el triunfo Perú. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar también con otros temas aquí en la edición Noche TV de Perú Noticias. Les contamos que pescadores afectados por el derrame de petróleo recibirán mil soles de bono. Además, las clases escolares presenciales cambian de horario. Tenemos todos los detalles. TV de Perú, la señal televisiva del IRTP. Este sábado despedimos enero junto a... La encantadora Judith Laura. ¿Cómo duele el corazón desde el día? Los jóvenes brillan en Guayna Zipas. Por eso yo olvida, me voy muy lejos. Jason Mesa en Concierto en Casa. No quieres taparme, adiós para siempre. Checarán otras placas... Esto y mucho más en Miss Kitaki. Este sábado a las 12 de la tarde por TV Perú. ¡Despacito! Para la próxima vez más, ¡despacito! En la altura sube, ¡sabecito! Me sirven una, pero despacito. ¡Wow! ¡Exquisita! Es momento de proteger juntos las maravillas de nuestro planeta. Por eso, Agua Cielo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu. Que las tortugas gigantes de las Islas Galápagos protegemos juntos las maravillas de nuestro planeta. Agua Cielo, eleva tu vida. De la yunza peruana, de la humilla, nace el nuevo nombre de negrita. Uncha. Uncha. Uncha es yunza. Es fiesta. Es lo mejor del Perú. Uncha. Con los sabores y la calidad de siempre. Uncha es la yunza de nuestra cultura, nuestra gente y nuestros sabores. ¡Celebremos Coguncha! ¡Saborea nuestra diversidad! ¿Dónde está la cumbia? En todo el Perú. En Nueva Cucucumbia. También estamos aquí. En Nueva Cucucumbia. La cumbia y el Grupo 5 también estamos aquí. En Nueva Cucucumbia. Radio Nueva Cucucumbia. Se juntaron los bros de toda la vida para una fiesta llena de diversión y sabor. Podrían pensar que él es el más piña, pero la verdad es el que pone las fijas. De pronto alguien llega de fresa. ¿Quién más que ella? También se hizo presente el que tiene el toque. Llegó ella y trajo naranjas. ¡Aguanta! ¡Faltaba guaraná! Tú también estás invitado a la fiesta de los sabores. KR, el sabor de la vida real. Todo está listo para que los más pequeños se unan a nuestra lucha contra el COVID-19. Si tienes un niño o una niña entre 5 y 11 años de edad, llévalo a vacunar. Dales la confianza y la seguridad necesarias. Al vacunarse disminuirán significativamente los riesgos de esta enfermedad. Estamos viendo... Vamos a empezar este bloque con el presidente de la República, Pedro Castillo, que señaló que va a sancionar y condenará a las empresas que contaminen el mar. El jefe de Estado participó de la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo hospital de Huari en Ancash. Mandó un mensaje contundente a sus críticos. Hoy están por ahí diciendo que a río revuelto ganancia de pescadores. Desde acá de Huari les digo que a petróleo revuelto ganancia de vacadores. Desde la región Ancash, el presidente de la República, Pedro Castillo, aprovechó para señalar que desde el Ejecutivo sancionarán a las empresas que contaminan, refiriéndose a los últimos acontecimientos en el mar de Ventanilla. El jefe de Estado participó junto a autoridades locales de la ceremonia de colocación de la primera piedra e inicio de obras del nuevo hospital de Huari, que beneficiará a 102.192 personas. El establecimiento de salud será construido en convenio de la inversión pública entre el MinSA y la mina Antamina, bajo la modalidad de obras por impuestos. A esta empresa minera tan importante, esta es la forma de conducir el desarrollo del país y de los pueblos. Vamos a revisar los contratos de cara al país y que se inviertan los centavos de cara a las obras. El hospital contará con 37 camas hospitalarias, 5 camas de unidad de cuidados intensivos, 6 cunas, 15 consultorios, una sala de operaciones y una sala de parto. 6 cunas, 5 camas de unidad. Bueno, y según una última evaluación del Ministerio del Ambiente, serían 11.900 y no 6.000 los barriles de crudo derramados por Repsol en la costa peruana. En tanto, las labores de limpieza continúan en las playas afectadas. A la fecha ya son más de 4.225 barriles recuperados. Tenemos ya una cifra hasta el momento de 11.900 barriles. Un nuevo cálculo que agrava la situación legal de la empresa Repsol. El último estado situacional señala que fueron más de 6.000 barriles de crudo derramados en el mar de Ventanilla, los que se extienden hasta las costas de Chancay. 44 kilómetros lineales. También se ha afectado alrededor de 11.637 hectáreas entre mar y tierra. A la fecha se han recuperado 4.225 barriles y 16.258 metros cúbicos de arena. 52 embarcaciones, 9 skimmers y otros equipos se suman a las 2.000 personas que trabajan para contener y recuperar el material oleoso. El OEFA ha impuesto 12 medidas administrativas a la empresa. Tres ya tienen plazos vencidos y están con requerimiento de multa. Estaríamos hablando de un total de 49.200 UITES en multa, que representa más o menos 226 millones de soles. El ministro del Ambiente saludó el impedimento de salida contra los representantes de Repsol. Tengo valiosas piezas de la bitácora que voy a aportar justamente a la fiscalía para que la acción persecutoria sea severa y sea muy objetiva. También se refirió a la reunión que habría sostenido el secretario general de la presidencia, Carlos Jaico, con funcionarios de Repsol. Yo desconozco bajo qué contexto haya concurrido a la reunión, señor Jaico. Yo trabajo en concordancia con la PCM, soy ministro que me rijo a mis funciones y esa respuesta lo tendrá que dar el órgano competente en su debido momento. En la conferencia participaron el viceministro del Ambiente y los titulares de la dirección de Capitanías y Guardacostas, Ocinermín, OEFA y Cernamb. Muy bien, vamos a ver unos tuits también publicados en el Ministerio Público. El Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público de incautación del buque Mare Doricom, nave que trasladó los barriles de petróleo de la empresa Repsol que provocaron el derrame en el litoral peruano. Es lo último publicado por el Ministerio Público y se cabe indicar que el buque de bandera italiana permanece inmovilizado en el puerto del Callao desde el 16 de enero último, según informó el fiscal Ariel Tapia Gómez de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de Lima, Noroeste. Y la Coordinadora Nacional de la FEMA, fiscal superior de Flor de María Vega Zapata, indicó que esta medida es para asegurar que el Ministerio Público pueda realizar todas las diligencias necesarias que permitan determinar responsabilidades. Bien, seguimos con el tema, ya que el Poder Judicial dispuso también el impedimento de salida del Perú de directivos de Repsol por 18 meses. La decisión del juez implica al gerente general de la empresa y tres funcionarios más investigados por el derrame de petróleo que afecta, como sabemos, a más de 100 kilómetros de la costa peruana. La Fiscalía encontró presunta responsabilidad penal por el delito de contaminación ambiental contra los representantes de la empresa de la refinería La Pampilla, administrada por el grupo Repsol. Se argumentó que resultaba necesario garantizar la permanencia de estas personas en el territorio nacional mientras duren las diligencias para el esclarecimiento de los hechos. El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte de Puente Piedra Ventanilla dictó finalmente el impedimento de salida del país. Este Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla ha resuelto lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de medida coercitiva procesal de impedimento de salida del país por el plazo de 18 meses contra los siguientes investigados. Los cuatro representantes de la refinería La Pampilla son Jaime Fernández Cuesta Luca de Tena, gerente general, Renzo Alejandro Tejada, jefe del terminal marítimo 2, Gisela Cecilia Posada, gerente de calidad de medio ambiente y José Gregorio Reyes Ruiz, gerente de producción. La tesis fiscal señala que los funcionarios habrían conocido del derrame e incumplieron sus responsabilidades ocasionando que el vertimiento se desplazara. Contaminando las aguas marítimas, el suelo y subsuelo costero, lo cual ha ocasionado un daño grave al ambiente en sus tres componentes, agua, suelo y aire, alterando y destruyendo la calidad ambiental y la salud ambiental, generando muerte y afectación grave a la fauna y flora de mar y a los recursos hidrobiológicos. Esta decisión no fue apelada por los abogados de los implicados, quienes ya habían manifestado que se mantendrán afectos a las investigaciones. Y después de dos semanas, continúan los trabajos de limpieza en las playas afectadas por el derrame de petróleo. El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, inspeccionó la zona de reserva de Ancón y adelantó el monto del bono que van a recibir los pescadores afectados. Cuatro áreas protegidas del litoral de Ancón están en peligro de perder su biodiversidad a causa del derrame de petróleo. Ante esta alerta, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, y la embajadora de Estados Unidos en Perú, inspeccionaron los trabajos de limpieza en la playa Positos, donde maquinarias llamadas Skinners absorben el petróleo del mar y a través de una tubería lo concentran en unos tanques especiales. Claramente hemos visto que cada tanque contiene 2.000 galones. Se está trabajando con dos esquemas, son 4.000 galones que se recupera a diario. El ministro invocó a Repsol a acelerar los trabajos de limpieza. A un kilómetro de la zona se encuentra el muelle donde alrededor de 2.000 pescadores denunciaron que la empresa Repsol solo contrata 30 pesqueros por día, tornándose cada personal por 15 días. Estamos esperando una semana para que nos den un cupo para poder trabajar y ganarnos 200 soles. Ante esta situación, el ministro Ramírez adelantó que están evaluando cuál será el monto del bono para los pescadores. Un cálculo que se está haciendo de un cálculo inicial, que va a ser alrededor de 1.000 soles, que se va a tener que trabajar. Desde la refinería La Pampilla, el congresista de Podemos Perú, Carlos Anderson, respaldó el impedimento de salida del país a los directivos de Repsol. Él acudió a la sede para solicitar información de los avances de trabajos en limpieza, pero no fue atendido por ninguna autoridad. Y la vicepresidenta Dina Boluarte señaló que las autoridades judiciales deben actuar con firmeza y de forma autónoma frente al daño ocasionado por Repsol por el derrame de petróleo en Ventanilla. Se refirió además a otros temas relacionados a la política del país. La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, se pronunció sobre el dictamen de impedimento de salida del país contra altos directivos de Repsol por el derrame de petróleo en Ventanilla. El Poder Judicial, la Fiscalía, dentro de la autonomía que les compete, deban de actuar. Y ahora, sobre todo, tienen que actuar de manera firme frente al daño que ha ocasionado... Boluarte sostuvo una reunión con el embajador de la Unión Europea en el Perú, Gaspar Frontini, quien también se refirió al desastre ambiental. Hemos puesto a disposición del gobierno del Perú cuatro expertos que han llegado desde Europa hace dos días a Lima, conjuntamente con la misión de las Naciones Unidas para tratar de identificar cuáles son las medidas más urgentes que hay que tomar. Pero en este momento creo que es muy importante también actuar rápido. Sobre la reunión que habría tenido el secretario general del despacho presidencial, Carlos Jaico, con representantes de Repsol, señaló... La pregunta sería para qué se reunió y por qué fuera de Palacio. Lo correcto es si es que los empresarios de Repsol querían una conversación, acercarse a conversar con las autoridades del gobierno local para poder atender el espacio, para poder atender el despacho allá en la Secretaría General de Palacio. En otros temas, se enfatizó que la soberanía del mar de Grau está totalmente garantizada en el gobierno de Pedro Castillo. El presidente no ha indicado que va a ceder territorio peruano a nuestra hermana República de Bolivia. Se precisó que este tema debe atenderse entre Chile y Bolivia. Boluarte ofreció estas declaraciones tras presentar a la Comisión de la Unión Europea en el Perú la relevancia del servicio del cuidado diurno del programa nacional CUNAMAS. Vamos a hablar ahora del Ministerio de Educación que se ha fijado como una meta iniciar las clases presenciales el 28 de marzo. Para tal fin, ha modificado reglamento de retorno a clases en donde detalla todas las medidas de bioseguridad que deberán ejecutar los centros educativos. El Ministerio de Educación modificó las disposiciones para el retorno seguro a clases presenciales. Una de las recomendaciones es que los estudiantes tengan sus vacunas completas contra la COVID-19. Precisa la duración del calendario escolar en 38 semanas. Quizás sí lo que habría faltado dentro de la norma es algunas precisiones un poco mayores, tal como el ministro las fue expresando en sus declaraciones, pero que... Otra de las disposiciones es que el servicio educativo se realice en horario regular de lunes a viernes con la presencia física de docentes y estudiantes. Estas no deben exceder el aforo permitido, manteniendo el distanciamiento de un metro. Hay normas sobre alimentación que son importantes, por ejemplo, que todos los alimentos de coliguarma, pues, este... preferibles, se preparan en el hogar y se consumen. Los alumnos no deberán compartir alimentos ni utensilios y solo podrán retirarse la mascarilla cuando consuman sus alimentos. Los kioscos, las cafeterías y los comedores escolares se mantendrán cerrados y sin brindar servicio durante la emergencia sanitaria. Yo creo que el objetivo que tiene que buscar el Ministerio de Educación a lo largo de este año es buscar la presencialidad plena, que la semipresencialidad sea en casos excepcionales. Además, las clases presenciales o semipresenciales serán suspendidas en el aula donde se identifique un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 de acuerdo al periodo de cuarentena establecido por el Minedu. Muy bien, hacemos una nueva pausa. No se mueva que regresamos con más información, entre ellas con la vacuna Warma, la nueva estrategia del Ministerio de Salud para motivar la vacunación de niños y niñas de 5 a 11 años. Y también Lima se queda sin camas UCI con un déficit de médicos intensivistas para la atención de pacientes críticos. Tenemos todos los detalles. TV Perú La señal televisiva del IRTP Este sábado Puedes ir a hacer el mercado, puedes ir a misa. Un medio de transporte alternativo con un impacto positivo. No gasto, no contamino. Ni ciudad en bicicleta. ¿A dónde se han ido los paisajes que vieron nuestros ancestros? Aprendamos a coexistir con la naturaleza. Si ves una basura tirada y no la recoges es como si tú la hubieras tirado. Asumiendo un rol responsable. Ecos de la Tierra. Grandes Documentales en La Hora Tal. Este sábado a las 8 de la noche. Por TV Perú Quisiera decirte peruano todo lo que alcanzaríamos si valoramos nuestras diferencias porque son esas diferencias las que nos hacen más fuertes. Por eso te propongo algo. Hagamos un Perú que nos dé gusto. Kinga Cola El mundo evolucionó. La gente quiere aplaudir, hacer ruido, emocionarse. Es por él. Patrocinador oficial de la Copa Davis. El evento deportivo más grande del año. Estás listo para la evolución. Es por él. Patrocinador oficial de la Copa Davis. Ahora Pulp te trae toda la diversión de los Minions. Encuentra tus personajes favoritos en las nuevas presentaciones de Pulp. Búscalos en tu tienda más cercana. Todo el día Pulp. Tanto tiempo nuestras salsas a la cena en la mesa. Y si nos vamos a otros lados como a la compu con a la cena a la sala con a la cena a la silla con a la cena a la balcón con a la cena. Pero eso no va, ¿no? Pero eso, sí. Fuera de la mesa hay un mundo de sabores por descubrir. Descúbrelos con a la cena. El rico sabor de casa. Hoy compartimos mesa con este arrocito traído por Rafael desde Nauta. Angie nos deleita con su cecina ahumada que se mezcla con cariño gracias a este fita. Uf, qué gusto este chauf amazónico con su incacola, ¿no? Pero más gusto da que quienes lo hicieron posible le digan hola a las diferencias y chaufa a las distancias. Hagamos un Perú que nos dé gusto. Si Nacional fuera una persona sería recontra peruano. Peruanazo. ¿De qué región? De todas. Estaría bien informado siempre. Que hablaría espinol, quechua, almara, chitivo y ayánica. Cinco idiomas por ahora. Tendría gustos eclécticos. Sería un criollazo de corazón andino que celebra con cumbia amazónica y tendría en su place rock nacional, música de los ochentas, ritmos afrolatinos y para los momentos de calma música clásica. Sería un gran conversador y consejero, amante de la literatura, geek, noctámbulo y el más grande y hincha del talento peruano. Ah, y este 30 de enero estaría cumpliendo años. Nacional 85 años de identidad, cultura, información y orgullo por lo nuestro. Estamos viendo TV Perú Noticias Edición Noche Hoy en preste mucha atención este sábado y domingo los niños de cinco años en adelante podrán vacunarse contra la COVID-19 para motivar a los padres a llevar a sus pequeños los vacunatorios de la capital van a ofrecer diferentes actividades didácticas. Veamos. A mí me dice normal, no duele la vacuna porque simplemente tienes que mirar a otro lado ya que te va a dar más miedo si tú ves. Este sábado y domingo en el vacuna Warma serán inmunizados los menores de cinco años en adelante. Esta vacuna Warma se extiende ahora el sábado y domingo a todos los niños de cinco a once años de edad con o sin comorbilidades entonces los vamos a esperar con música, juegos, títeres. A partir del lunes se volverá al rango de edad de diez y once años y a partir de cinco años con comorbilidades. La meta es vacunar a cuatro millones de menores. En solo cinco días se batió el récord. Hemos entonces vacunado ciento sesenta y nueve mil niños en estos cinco primeros días por las cuales vamos a aplaudir por favor aplausos. Los horarios del vacuna Warma serán sábado desde las siete de la mañana a nueve de la noche y el domingo de siete de la mañana a siete de la noche. Pueden acudir a cualquier vacunatorio de la ciudad sin necesidad de vivir cerca. Además, también pueden inmunizarse contra la influenza y las niñas contra el virus del papiloma humano. Todos los centros de vacunación del país cuentan con la vacuna papiloma virus e influenza. La edad ideal de las niñas para recibir la vacuna contra el papiloma humano es de nueve a quince años. Seguimos con el tema de salud ya que los ingresos hospitalarios pediátricos por COVID se han incrementado en un cincuenta por ciento durante las últimas semanas indicó el Seguro Social. Actualmente hay quince niños que están luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos. Los casos de COVID-19 siguen en aumento en el país y ante la variante Omicron el incremento de los casos pediátricos no son la excepción. Según informó el Seguro Social de Salud en lo que va del año se tuvo un registro de ochocientos cincuenta y seis niños hospitalizados de cero a once años un número muy elevado a diferencia del dos mil veintiuno. Comparando diciembre con enero en diciembre aproximadamente tenemos unos seiscientos casos y en enero aproximadamente novecientos hemos visto un incremento pues del cincuenta por ciento en ingresos hospitalarios. Según esta tendencia se ha logrado visualizar que son el grupo de menores de cinco a nueve años los más afectados. El vocero de salud Carlos Albrecht dio detalles de cuántos menores se encuentran en cuidados intensivos. A la fecha actualmente son trescientos niños aproximadamente los que se encuentran hospitalizados aproximadamente quince de ellos se encuentran en cuidados intensivos y lamentablemente en esta población pediátrica también han habido decesos en este año el número asciende a siete siete fallecidos. Además de Lima y Callao en Arequipa Cusco Cajamarca Huánuco y Lambayeque también se ha visto el incremento de casos en esta población pediátrica. Ante este panorama la institución exhortó a los padres de familia a llevar a sus hijos a los vacunatorios. En esta semana hemos logrado ya vacunar a más de veinte mil niños que han venido han acudido a los vacunatorios de salud pero se exhorta a la población a los padres de familia a traer a sus hijos a estos vacunatorios. A nivel de Lima Metropolitana y Callao hay disponibles diez vacunatorios algunos de ellos están en la playa Miller en Jesús María San Isidro Labrador en Santanita Polideportivo de San Borja Parque de las Leyendas El Real Felipe entre otros. La atención es de siete de la mañana a siete de la noche y en algunos vacunatorios hasta las diez de la noche. Muy bien y vamos con la ocupación de camas de cuidados intensivos en Lima alcanzó el cien por ciento de su capacidad informó el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva Carlos Lescano Lescano en conferencia de prensa alertó además un déficit de médicos intensivistas y personal calificado para la atención de pacientes críticos en medio de esta tercera ola de la pandemia Lescano Alba afirmó además que las cifras de fallecidos se duplicó en las últimas semanas llegando a casi 900 muertes semanales En Lima tenemos prácticamente en los hospitales una ocupación del cien por ciento de las camas de cuidados intensivos en este momento aplicadas para atender a pacientes con 19 críticos y también estamos viendo ya en esta última semana que ha producido una duplicación de la cantidad de fallecidos estábamos hace algunas semanas con menos de 200 fallecidos por semana actualmente ya estamos ordenando los 900 fallecidos semanales también ya es preocupante esta situación Y nos vamos ahora hasta Puno donde se realizan misas en honor a la Virgen de la Candelaria cuyo día central es este 2 de febrero y la actividad se desarrolla en un espacio abierto y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad Pobladores y diferentes instituciones de Puno vienen participando en las misas que se desarrollan en los exteriores del Templo San Juan en homenaje a la Virgen de la Candelaria la sagrada imagen fue ubicada en la puerta de esta iglesia para que los feligreses puedan apreciarla se celebran dos misas diarias una durante el día y otra en horas de la noche ambas ceremonias se realizan cumpliendo los protocolos de bioseguridad vamos a invocar a la población a los que nos están viendo de que mantengamos siempre la distancia los protocolos de bioseguridad y estamos manejando este año el lema acompáñanos desde casa tenemos las páginas de lo que es el facebook de la parroquia San Juan Bautista también en el canal youtube el día central de la patrona puneña es este 2 de febrero para esta fecha se programaba la tradicional procesión sin embargo debido a la pandemia esta actividad fue suspendida para evitar contagios las misas que se vienen realizando también se transmiten de manera virtual a fin de evitar aglomeraciones muy bien vamos a hacer una pausa no se mueva que regresamos con más información aquí en la edición noche de Tepru noticias y les contamos que comerciante es asesinado tras resistirse al robo de su camioneta en Villa de Salvador además Estados Unidos se prepara para la llamada bomba ciclónica después de la pausa le contamos de qué se trata TV Perú la señal televisiva del IRTP sin peruano hecho en regiones desde Ucayali ¿hasta dónde serías capaz de llegar por amor? bebé ¿sí? ¿me amas? claro que te amo Marcia ven a darme un beso desde la Amazonía llega este triángulo amoroso vamos a conversar sube ¿estás loco? ¿estás dispuesta a cargar con todo lo que hable la gente sobre tus espaldas? que la gente hable lo que quiera no tienes ningún derecho a hablar mal ni de mi hijo ni de mí yo voy a donde quiera soy libre independiente Mapacho este domingo a las nueve de la noche de la yunza peruana de la omisha nace el nuevo nombre de negrita uncha 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 es uncha es fiesta es lo mejor del Perú uncha con los sabores y la calidad de siempre uncha es la yunza de nuestra cultura nuestra gente y nuestro sabor celebremos con uncha saborea nuestra diversidad sigue las pistas y encuentra el tesoro escondido de trome son más de 300 mil soles en tesoros este lunes y martes busca la cartilla impresa al interior de tu diario y de lunes a sábado por la compra de tu trome reclama totalmente gratis la cuponera a tu canilla de confianza corta y pega los cupones que coincidan con tu cartilla completa uno de los caminos y podrás ganarte el gran tesoro de 20 mil soles las cartillas cuponeras sin marca de agua cambian cada semana recuerda que la cuponera debe ser de la misma semana que tu cartilla y por si fuera poco participa del sorteo de 10 gift card de 2 mil soles cada una trome siempre te da más ahora pool te trae toda la diversión de los minions encuentra tus personajes favoritos en las nuevas presentaciones de pool búscalos en tu tienda más cercana todo el día pool bienvenido a la energía de golf es una indirecta ¿les parece que nos falta energía? prepárense para un PSG recargado se juntaron los bro de toda la vida para una fiesta llena de diversión y sabor podrían pensar que él es el más piña pero la verdad es el que pone las fijas de pronto alguien llega de fresa ¿quién más que ella? también se hizo presente el que tiene el choque llegó ella y trajo naranjas aguanta faltaba guaraná tú también estás invitado a la fiesta de los sabores KR el sabor de la vida real estamos viendo TV Perú Noticias Edición Noche Vamos ahora a contarles que un comerciante fue asesinado esta madrugada luego de resistirse al robo de su vehículo en Villa El Salvador la familia asegura que no es la primera vez que intentaban asaltarlo y presumen que se trate de un ajuste de cuentas un hombre de 42 años comerciante de carbón y padre de familia murió luego de que sicarios intentaran robarle su camioneta en el sector 1 grupo 10 primera etapa en Villa El Salvador el hombre quien estaba en compañía de su esposa y menor hijo fueron cercados por los delincuentes mientras intentaban ingresar a su depósito de Huánuco de provincia llegan de viaje y creo que nos estaban esperando algo así porque de allá salieron ha sido entre 4 en un carro en un carro negro se acercaron decía que baja del carro como él se ha dado retro le disparó en un intento desesperado por evitar el robo retrocedió hasta chocar contra un transformador de corriente ubicado en un parque donde finalmente falleció según vecinos escucharon al menos 4 disparos la esposa y su menor hijo resultaron ilesos sospechan que se trata de un ajuste de cuentas esta es la tercera vez que le quieren robar el carro creo que esto es por una deuda que tiene con una persona que había trabajado y a él le debo una cuenta la víctima fue identificada como Ángel Venancio Aquino de 42 años las imágenes de las cámaras de seguridad del depósito donde guardaba su mercancía serán fundamentales en la investigación de las autoridades para identificar al vehículo y los responsables en tanto los vecinos con temor denunciaron la ola de inseguridad ciudadana que se ha apoderado de las calles del distrito no vamos hasta Huancayo el ministro de transportes informó que se trabaja para reducir los plazos de construcción de la nueva carretera central mientras en Amazonas el ministro Geiner Alvarado anunció la llegada de la estrategia vivienda itinerante para sacar adelante proyectos relacionados al sector el ministro de transportes y comunicaciones señaló que su sector trabaja para reducir los plazos de construcción de la nueva carretera central Juan Silva llegó a Huancayo donde tuvo una reunión de trabajo con gobernadores de Junín Huánuco Pasco y Huancabelica así es es el acuerdo que ha hecho nuestro presidente y nosotros tenemos que cumplir con eso buscar la forma de que se reduzcan los tiempos a fin de que de esa manera podamos entregar esta carretera tan importante en el breve plazo Silva Villegas saludó el trabajo de la comisión multisectorial creada para hacer el seguimiento del proyecto de la nueva carretera central y exhortó a sumar esfuerzos para hacer realidad la nueva vía mientras en Amazonas el ministro Geiner Alvarado anunció la llegada de vivienda itinerante una estrategia sectorial que pone a sus equipos profesionales a disposición de los gobiernos municipales el objetivo es sacar adelante los proyectos de saneamiento el ministro de vivienda construcción y saneamiento indicó que los grupos técnicos brindarán durante una semana asistencia a los alcaldes y funcionarios sobre los proyectos que necesitan ser ejecutados y financiados por el sector nos vamos con internacionales alerta en los Estados Unidos por la llegada de una bomba ciclónica el fin de semana cientos de vuelos han sido cancelados por este fenómeno de invierno que prevé vientos huracanados y bajas temperaturas aerolíneas en Estados Unidos cancelaron anticipadamente cientos de vuelos por una tormenta invernal una bomba ciclónica amenaza con dejar una gran acumulación de nieve ocasionar fuertes rachas de viento e inundaciones en la costa noreste según el servicio nacional de meteorología la tormenta iniciará en Carolina del Norte y se dirigirá al área de Nueva Inglaterra afectando a 75 millones de personas gobernadores de estados como Virginia o Nueva Jersey declararon la emergencia días antes para movilizar recursos ante los problemas que puedan surgir incluidos los cortes de electricidad o daño de estructuras horas previas a la llegada del temporal se reportó el colapso de un puente cubierto de nieve en Pittsburgh al menos nueve personas resultaron con lesiones leves este incidente ocurrió antes de la visita del presidente Joe Biden a la ciudad para hablar de infraestructura y mucha atención a la siguiente información es de servicio público desaparecido el señor Evaristo Méndez Alarcóntine 76 años el día jueves 27 salió de su domicilio ubicado en la calle Las Musas Lote 36 Mazanas en San Borja con dirección a una tienda él tiene él tiene un metro 60 de estatura ojos y cabello de color negro con textura delgada y nariz aguileña al momento de su desaparición vestía un gorro y un polo de color negro pantalón jean y zapatillas de color azul cualquier información sobre su paradero comunicarse al teléfono 984-266-001 o la línea 114 de la división de investigación y búsqueda de personas desaparecidas de la policía nacional de que su familia está muy preocupada muy bien hacemos una breve pausa y vamos a regresar luego de la misma con un restaurante temático que se ha convertido en el más tenebroso de Arabia Saudita volvemos TV Perú la señal televisiva del IRTP las personas que tenemos una discapacidad también tenemos los mismos derechos podemos desarrollarnos en diferentes espacios Sandy Izquierdo coronada como Miss Wilcher Perú nos representará este año en el certamen de belleza Miss Wilcher World a celebrarse en la Ciudad de México y Gina conversará con Inés Martens sobre la creación del Sistema Nacional de Cuidados un proyecto que busca proteger el derecho al ciudadano de personas con discapacidad en situación de dependencia sin barreras este domingo a las 9 de la mañana por TV Perú disfruten familia con Nestlé que regala un gran premio un auto 0 kilómetros y 100 scooters para que pases más tiempo de calidad con tus peques solo compra 54 soles en Nantres Crecimiento Nantres Opti Pro Nestum Nido o Gerber envía un WhatsApp con la foto de tu voucher sigue las instrucciones y descubre si ganaste son premios semanales participa y disfruten familia con Nestlé que Esther siempre lleve su botella de Inca Cola retornable en la bodega claro que da gusto porque al hacerlo solo paga por el contenido y con lo que ahorra le alcanza para el postrecito Inca Cola hagamos un Perú que nos dé gusto es momento es momento de proteger juntos las maravillas de nuestro planeta por eso Agua Cielo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu que las tortugas gigantes de las Islas Galápagos protegemos juntos todas las maravillas de nuestro planeta Agua Cielo eleva tu vida que todos los que hicieron posible este plazo le digan hola las diferencias chaufa las distancias si que da gusto hagamos un Perú que nos dé gusto Inca Cola porque las noticias no paran los sábados y domingos mantente al día con el más completo resumen informativo de TV Perú Noticias los sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche sigamos luchando contra el COVID si ya pasaron tres meses desde tu segunda dosis ya puedes recibir tu vacuna de refuerzo acércate pronto al centro de vacunación más cercano a tu domicilio recuerda las vacunas son seguras y efectivas protégete y protege también a tu familia a continuación cara a cara muy bien vamos a contarles que un restaurante en Arabia Saudita ofrece a sus comensales una experiencia inusual es comer en compañía de zombies y vampiros este restaurante se veía Shadows o Sombras y fue creado por los amantes del cine de terror el personal con terroríficos disfraces organiza espectáculos interactivos mientras algunos clientes aprovechan para tomarse fotos con ellas pero el dueño del local se llama Mayip Al-Anzi esta experiencia además de con placer de paladar de sus visitantes también regala una buena descarga de adrenalina muy bien con esas imágenes nos despedimos muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto cuando es nube con té pero no ¡Gracias!